La casa de hoy como les decía ahora establece fundamentos claros sobre la vida de oración Nuestra escuela de oración 143 lleva por título 5 principios irrefutables de una vida de oración La iglesia puede debatirse entre cuál es la forma que se debe o no se debe orar Las iglesias pueden dividirse diciendo se ora así o se ora asá Y en torno a la oración hay mucha variedad de iglesias Pero hoy hablaremos de 5 principios que son innegables 5 principios que tienen que ver con la oración y su efecto en la iglesia y en cada creyente Libro de los Salmos capítulo 32 versículo 6 Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él Aquí la Biblia habla de que la oración es específica para los santos La oración del que no es santo sirve cuando es una oración de arrepentimiento Pero específicamente quien ha sido santificado por la sangre de Cristo debe entrar al camino de la oración ¿Cuándo se debe orar? Ahí dice que en el tiempo en que Dios pueda ser hallado Eso significa que hay un tiempo donde Dios es más sensible a la oración de su pueblo Y por ende entendemos que hay un tiempo donde es más difícil que Dios pueda escuchar nuestro clamor Pero necesitamos orar en el tiempo adecuado El tiempo adecuado es cada momento En cada circunstancia Pero lo que viene después en la segunda parte Dice que la oración en el tiempo adecuado Nos salva o nos libra de los tiempos de inundaciones que podamos tener Hay mucha gente que ora en el tiempo de inundación Es decir, hay gente que ora en el tiempo difícil Y es importante orar en el tiempo difícil y tiene un efecto Pero aquí está diciendo que hay un efecto poderoso de orar en todo tiempo Para prepararnos para los tiempos de inundación Cuando viene un tiempo difícil tú oras para que Dios te saque Pero Dios nos está haciendo una invitación a cambiar la estrategia A orar en todo tiempo para que cuando el tiempo difícil venga Uno sabe que tiene un ahorro en el cielo para ese momento ¿Ha orado usted por mucho tiempo por algún propósito y no llega? Nunca la oración se pierde La oración se deposita en el banco del cielo Para ser usada en el momento más crítico de tu vida Pero que en el banco del cielo te pagan tu oración te la pagan La oración es determinante para la salvación de los pecadores La salvación es determinante para que haya paz en el mundo Salvation es determinante para que la iglesia opere correctamente Salvation es determinante para que haya una gran operación throughout the church Y la oración es determinante para el desarrollo de todo creyente Y la oración es determinante para el desarrollo de todos los creyentes Hay una frase de Leonard Ravenhill Dígalo usted Dígalo usted There's a phrase from Leonard Ravenhill Lo dije bien para que vea La frase de él es que la oración es la cenicienta de la iglesia La oración es la cenicienta de la iglesia Y es por eso que la condición de la iglesia en el mundo es tan caótica cuando la iglesia necesitó más tiempo para más actividades quitaron la oración pensaron que la oración no era importante porque solo eran dos o tres personas que iban a hacerla y fue allí donde la iglesia perdió su poder espiritual por eso hay que volver a la oración para poder entender los cinco principios que Dios nos va a enseñar hoy vamos a usar algunas preguntas que son tan pedagógicas para encontrar las verdades ¿vemos cinco preguntas? ¿cuántas preguntas? levanten las manos que quieren las preguntas gracias mi amor voy con las preguntas escucha esta ¿has desarrollado el nivel espiritual que Dios espera de ti y que te llena por completo? es una pregunta para hacernos ¿tú estás en el nivel espiritual que aspiras? ¿crees que lo que has conocido de Dios es todo lo que tú aspirabas a tener? ¿te sientes lleno internamente por tu nivel espiritual? ¿te sientes fulfilled internamente por tu nivel espiritual? esa es apenas la primera pregunta vamos a la segunda esta es muy cruel pero debemos hacérnosla ¿eres realmente un discípulo de Jesús? oiga oiga no estoy diciendo si usted es evangélico sino ¿tú eres un discípulo de Jesús? y si me dices que sí te tengo otra dentro de esa misma pregunta ¿te pareces en tu vida a Jesús? ¿la gente podría identificar a Jesús con tu vida? ¿eres alguien que transmite la vida de Jesús de Nazaret? esa es la segunda seguimos ¿crees que tu iglesia podría ser más efectiva? ¿y has hecho lo suficiente para que así sea? escúcheme es analizar la iglesia es decir ¿tú crees que Maranata Toronto es lo suficientemente efectiva para el plan de Dios? ¿y crees que tú has aportado todo lo que tendrías para aportar para esta visión? esa es la número tres cuesta la cuarta cuarta ¿crees que estás siendo dócil y que cooperas con Dios en el propósito que tiene para tu vida? analiza hay gente hay gente que sabe que Dios tiene un propósito pero no es dócil están tiesos y duros para que Dios no los lleve se mueven rápido ante cualquier sensación pero ante la voluntad de Dios se frena tú tú estás cooperando con Dios para que Él te lleve a donde Él ha propuesto llevarte esa es la cuarta vamos con la quinta estamos bien o no no estamos muy callados quinta escuche esta pregunta tu nivel de oración se parece a lo que has aprendido del tema es decir tú oras de acuerdo a lo que sabes de lo que es la oración hasta aquí hemos llegado llevamos sin contar la de hoy 142 enseñanzas sí enseñanzas de oración 142 lecciones de oración escuchamos a papá Naún por seis años todos los lunes hablando de oración escuchamos al apóstol Hugo López todos los martes hablar de oración la pregunta es tu oración refleja todo el conocimiento que tienes de oración es decir hay gente que tal vez sabe menos que tú pero podrían orar mejor que tú orar de una forma más efectiva que tú esas cinco preguntas nos revelan unos principios espirituales todas las respuestas que vemos que vemos a esas preguntas si son positivas están ligadas a una vida de oración sana pero si al menos en alguna de esas preguntas tú no respondes positivamente vea la oración que ahí está el foco de tu problema me temo que para la gran mayoría en las cinco preguntas se como se dicen se rajan y eso es debido a la oración vamos a mirar cinco principios que nos ayudan a corregir estos cinco resultados de este examen vamos con la primera pregunta ¿has desarrollado el nivel espiritual que Dios espera de ti y que te llena por completo? cuando llegamos a Dios nosotros queremos llegar a un nivel de paz y de estabilidad espiritual específico y vamos a la Biblia y vemos unas vidas que son impactadas por Dios y están en el Libro Santo y entonces nosotros queremos que a nosotros nos pase lo que a esa gente le pasó en torno a su relación con Dios pero vamos cayendo en un conformismo y nos quedamos como frenados en el camino y es que la primer verdad o principio espiritual que quiero compartir con esta es esta tu nivel espiritual nunca estará por encima de tu nivel de oración tu vida de oración determina tu nivel espiritual tu nivel espiritual no lo determina lo que tú sabes de teología o de la Biblia aún tu nivel espiritual no lo determina los años de experiencia que tengas con Dios tu nivel espiritual está directamente relacionado a tu nivel de oración la vida espiritual de un creyente nunca estará por encima de su nivel de oración en el mismo grado en que tú oras en ese mismo grado te desarrollas estoy hablando de crecimiento espiritual sin la oración sin la oración ni siquiera lo que aprendes tiene un efecto positivo en tu vida así sea la palabra de Dios por el contrario hay gente que sabe mucho y cuanto más sabe menos se parecen a Jesús la religiosidad es un instrumento para tapar la falta de oración de la gente cuando nos enfocamos en cómo vestir cómo hablar cómo actuar es porque nos falta oración y eso se le aplica a la persona que se viste mal que habla mal o que no tiene un testimonio cristiano pero ese principio se le aplica al pastor que está diciéndole a la gente cómo vestir cómo actuar y cómo comportarse se nota que él no tiene una buena vida de oración tú podrías tener momentos excitantes de avivamiento espiritual venir a la iglesia y que haya un mover del espíritu y sales lleno de fuego pero a menos que ese fuego te lleve a orar volverás al mismo nivel que siempre has tenido y creo que eso es lo que pasa a muchos creyentes el domingo es como ponerse la máscara de oxígeno para volver a respirar sales de aquí con los pulmones llenos pero no oran siguen su vida de rutina religiosa la esperanza es el miércoles o el domingo que me vuelvan a llenar y pasan las semanas y pasan los años hasta que te conviertes en un cadáver espiritual con pinta de vivo tu vida de oración es lo que determina tu verdadero crecimiento te voy a enseñar un secreto que para mi ha sido importante cuando estoy ante la presencia de Dios en un culto y Dios me toca sea en mi iglesia o en otro lugar generalmente Dios nos lleva a tomar decisiones mientras estamos en su presencia a cuanto Dios Dios le dice bueno esta palabra y tú dices voy a hacer cambios ¿deja pasar? a menos que tú salgas de ese lugar a practicar esos cambios no va a pasar nada y se sabe que va a pasar que no va a pasar nada cuando tú dices la frase más consoladora de un evangélico en esa situación mañana empiezo mañana empiezo de un evangélico nunca las decisiones espirituales se toman para mañana mañana hay un pecado mañana comienzo a dejar de robar en la empresa donde trabajo mañana llamo al que odio mañana empiezo a diezmar no si no empezó ya no ha habido decisiones espirituales y como se afianzan esas decisiones en la forma en que tú comienzas a orar por esa decisión la gente puede llegar a un nivel de excitación espiritual pero si tú no oras obligatoriamente volverás al mismo nivel que siempre tuviste esperarás una nueva campaña una nueva visitación del espíritu un nuevo toque que nunca servirá para nada diferente a crearte una ilusión que no es real y eso también lo saben algunos pastores dedito así sabiendo eso se encargan de que cada domingo haya un show ilusorio en la vida espiritual esos shows de ilusiones dominicales que no producen cambio en tu vida de oración no generan nada en tu vida espiritual ¿estamos bien? díganle que está a su lado necesita forar ¿cuál es el primer principio? primer principio tu nivel espiritual nunca estará por encima de tu nivel de oración ok vamos al segundo principio ¿estamos bien o qué? si lo noto como muy callado yo los noto como concentrados pero como heridos no, no, no vine fue a levantarlos en victoria para el segundo principio hagamos la segunda pregunta ¿eres realmente un discípulo de Jesús? ¿y si así es te parece realmente a Él? ¿estás realmente un discípulo de Jesús? y si así ¿sabes realmente si traemos gente a una iglesia? la orden es coger personas y volverlas disciplinadas al estilo de Jesús discípulo es disciplina seguir la disciplina de Jesús de Nazaret tú deberías preguntarte si en verdad eres un discípulo de Jesús si estás haciendo lo que Jesús te dice que debes hacer con tu vida Jesús no vino a enseñarnos cómo hacer culto cómo saludar evangélicamente cómo ser una religión mejor que el judaísmo Jesús lo que vino fue a dar vida Jesús enseñó cómo vivir tú podrías saber toda la cultura evangélica que si tu vida no se parece a Jesús eres evangélico pero no eres discípulo de Jesús mucho me temo que mucho más de la mitad de los creyentes de las iglesias evangélicas no son discípulos de Jesús no son discípulos de Jesús porque admiran más a cualquier hombre que a Jesús admiran más al pastor de la iglesia que a Jesús admiran más a los predicadores de moda que a Jesús algunos hasta admiran más a Olmandino que a Jesús Olmandino sí un escritor muy positivista hay algunos que admiran más a Messi o a Cristiano Ronaldo que a Jesús y algunos de menos proyección admiran más a los hijos o a la mujer que a Jesús tú te pareces a la gente que admiras y si tú no te pareces a Jesús es porque no hay una admiración real a Él como persona es más tú podrías admirar el culto que se le hace a Jesús sin admirar al carpintero tú puedes admirar la religión evangélica y el estilo de vida cristiano sin identificarte con Jesús de Nazalea me sorprende el cristianismo de los Estados Unidos iglesias suntuosas llenas de excelencia con un montón de gente que dice amar a Jesús pero esa gente aman la cultura evangélica pero Jesús es muy poco para ellos ¿cómo hacemos para determinar mi discipulado con Cristo? tu nivel de discipulado se equipa de acuerdo a tu nivel de oración es decir tú ves en la Biblia lo que Jesús hace y tú vas a ir a tratar de hacer lo mismo pero descubrirás que no tienes la capacidad en ti para vivir la vida que Jesús vivió pero cuando entiendes que la oración te acerca a Jesús la oración hace que el querer que está en ti reciba el hacer por el espíritu que habita en ti estamos hablando de llegar a un nivel donde tú admiras a Jesús pero aún no tienes la capacidad para imitarlo entonces vas a orar y en la oración es donde se te imprime la vida de Cristo tú estás pensando en que Dios te cambie tus imperfecciones mira de una forma más práctica tú estás angustiado vas a la Biblia la Biblia te dice qué hacer pero el problema sigue tu corazón sigue dudando es cuando te metes a orar que el Espíritu obre en ti y te llena de una confianza que no está en tu razón sino en tu espíritu tu verdadera espiritualidad no radica en que tu vida haga obtenga los resultados que Jesús tuvo tu verdadera vida espiritual se ve cuando tú puedes asumir los retos de la vida como Jesús los asumió y ese espíritu de identidad no se aprende en teología se recibe en la intimidad de la oración una mujer que tiene un marido que no es cristiano ya trata de hacer todo lo que la Biblia dice pero es solo cuando va a orar que recibe el espíritu adecuado para tratar a ese hombre como Jesús lo trataría es allí donde el marido comienza a decir ¿y qué le pasa a esta mujer? no es la misma gritona de siempre sabes está viendo a Jesús en ti eso no lo enseña un pastor desde un púlpito eso lo aprendes en el espíritu en tu intimidad de oración algunos creen que ser discípulo de Jesús es leer algunos libros de discipulado te voy a dar un libro para que te hagas discípulo de Cristo pero sin oración nadie puede ser discípulo de Jesús porque Jesús siendo Dios tenía una vida disciplinada de oración constante es más es la oración la que te da la identidad de quien te está discipulando tu vida espiritual se parece no solo a la oración que tú haces sino a la vida del que te enseña a orar Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar y cuando no quisieron convertirse ellos pedían que fuego cayera y los matara a todos uno puede interpretar que esos discípulos de Juan oraban para que la gente se convirtiera para que Dios los matara de una vez y eso también opera en la gente normal de hoy en día una persona que fue enseñada a rezar por un sacerdote católico imprime a su vida ese mismo estilo religioso de vivir su sacerdote le enseñó la mecánica Padre Santo que está enseñando a tu nombre etcétera así ora él así es su espiritualidad cree que con una bolita haciendo así Dios lo va a escuchar y eso nos pasa a todos los evangélicos es por eso que si tú quieres cambiar tu identidad espiritual cambia tu estilo de oración de más te voy a dar la clave a quien te quieres parecer averigua cómo ora y sigue sus pasos y vendrá el cambio a tu vida mira cómo orar mira cómo orar y ver cómo tu nivel espiritual depende de tu nivel de oración pero tu perfil como hijo de Dios depende del perfil de oración que tú tienes así que si tú quieres que tus hijos se parezcan a alguien enséñales a orar como ese a veces nosotros queremos parecernos a Jesús y inducimos a nuestros hijos aunque se parezcan a cualquiera la oración es la influencia más poderosa sobre un hijo tú puedes enseñarle a comer a vestirse a bañarse todo eso es importante pero nada será tan penetrante en su carácter como la forma que tú le enseñes a orar un hijo va a hacer lo que tu oración le dé como herramienta ese es el segundo principio vamos al tercero estamos bien o no digan a men los veo como cabizbundo y meditabajos tercer principio vamos por la pregunta la pregunta era ¿crees que tu iglesia podría ser más efectiva y has hecho tú lo suficiente para que así sea? ¿crees que tu iglesia podría ser más efectiva y has hecho suficiente para hacerlo así? esta pregunta nos da como resultado un tercer principio la vida y la efectividad de una iglesia se refleja en su forma y nivel de oración la oración es la herramienta con la que la iglesia cuenta para traer la vida de Dios a la gente es curioso que la gente pide consejería la gente pide apoyo en medio de una crisis la gente pide oración por un problema pero no vienen a orar cuando es la única herramienta que tienen comenzamos a ver al ministro como una opción no de gloria sino de pereza él ora para que yo pueda estar en casa haciendo la vida de siempre él baja lo que necesito para yo tener mi vida de mediocridad y no es eso el objetivo el poder de una iglesia para sus hijos está en el poder de oración que les dan no es que las otras actividades de la iglesia no sean importantes la alabanza y la oración es importante la palabra es sumamente importante el ofrendad y diezmar hable las finanzas para la vida de la gente nuestros hijos ser impactados por una enseñanza son muy importantes pero escúchate sin una vida de oración todo eso son prácticas religiosas apenas tú puedes sentarte ahí a cantar sin un ambiente de oración es apenas un show religioso privado la palabra puede venir cargada de gloria pero sobre un corazón que no ora no producirá fruto escúchame este principio que es muy importante que yo te lo dé la palabra que sale de un predicador se da fruto siempre que la reciban en el mismo nivel donde fue revelada para él te lo voy a explicar una palabra buscada en el intelecto requiere de intelectos que la puedan captar una predicación con un nivel intelectual alto requiere de gente con una comprensión intelectual mayor ahora una palabra bajada bajo comunión íntima del Espíritu Santo solo puede ser entendida bajo la influencia poderosa de ese mismo Espíritu que la bajó al corazón del que la aprende es por eso que la gente recibe palabra recibe palabra y no hay cambios en su vida porque aunque tienen la información no tienen el software adentro pastor como hago para tener el software vengase a la oración y cárguese del software necesario para que la palabra produzca el fruto para lo cual va a ser enviada la oración le da efectividad a la iglesia cómo puede una iglesia desarrollar una unción colectiva entre gente que no ora cómo podemos llevar adelante una visión de Dios para un lugar si la gente no ora sobre esa visión hay pastores que son culpables de la forma autómata como manejan la iglesia crean formas humanas para que la gente apoye una visión buena pero no son los únicos culpables los pastores faltos de oración también es culpable la iglesia que no se involucra en la oración sino que se involucra en lo humano movie night vamos hay comida vamos vamos a trabajo social vamos pero lo espiritual no gusta porque no estamos cargados del espíritu todo lo que la gente requiere para estar contenta es un show que se parezca a lo que hay en su corazón pero es cuando entendemos que el Espíritu Santo carga con la oración no solo la vida del hombre de Dios sino del pueblo que lo recibe escúchame podríamos inventar grandes métodos para orar podríamos hacer cultos de oración y de unción poderosa pero a menos que la iglesia entienda la responsabilidad de la oración volveremos a bajar al nivel de oración que siempre hemos tenido ningún programa de oración de una iglesia sustituye la vida personal de oración de un creyente voy a ser más claro ni siquiera la oración que yo hago en las mañanas tú puedes convertir eso en un gran rito en una gran excusa religiosa si no haces tu corazón si no dejas que esa sea tu oración privada con Dios porque el único que no hace eso privado soy yo pero usted si lo puede hacer privado yo no lo estoy oyendo a usted nadie lo está oyendo a usted y mi objetivo ahí es orar para que usted tenga relación con Dios alguien me dijo pastor no ore por sus hijas con nombre porque dirijanos a nosotros no, no, no está pidiendo que yo ore por usted usted tiene que orar por lo suyo por eso yo oro por lo mío para que usted se desconcentre y tenga que meterse por lo suyo claro muy bueno una persona ahí orando y una aleluya santo ya trae el café este muchacho ya se levantó no, así no es tu nivel de oración en la iglesia no sustituye tu oración privada con Dios ahí está el tercer principio una iglesia se parece a la forma como ora una iglesia es efectiva en la medida que la gente que va a esa iglesia se vaya a orar sobre lo que Dios le está a orar vamos con el cuarto cuarto principio para eso la pregunta es crees que estás siendo dócil y que cooperas con Dios en el propósito que tiene para tu vida sabemos que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros la palabra dice que Él cumplirá su propósito en mí y pensamos que eso significa que así yo haga lo que sea Dios va a cumplir su propósito la frase Jehová cumplirá su propósito en mí es la frase de alguien que está orando ante Dios tú podrías pasar toda la vida esperando un propósito que nunca se cumple porque nunca has sido en privado a hablar con el que trazó el propósito para tu vida el cuarto principio es que el cumplimiento de los propósitos de Dios están ligados a la vida íntima de oración que tú tengas tu visión de la oración determina cómo los principios bíblicos se hacen verdad en ti la oración te convierte en la persona adecuada para el plan que Dios trazó para ti la oración íntima te da el carácter necesario para el propósito que Dios ha trazado con tu vida tu oración íntima con Dios te hace óptimo para la voluntad de Dios para ti qué tal tener el mapa de un tesoro tener todo lo necesario pero nos falta algo nos falta el barco para ir no tenemos cómo llegar usted sabe para qué le sirve el mapa para que sus hijos lo rayen con un lapicero o para hacerse un cuadro y contarle a su nieto yo tuve un mapa de un tesoro Dios te ha dado un mapa en la Biblia de un tesoro y el tesoro eres tú es tu vida lo que Dios va a hacer contigo si no te metes a orar te quedarás con la verdad de que hay un propósito pero jamás se cumplirá despierte papi puedes orar padre cumple tu propósito ayunas lo que quieras en forma ritual y no tengas relación con Dios y ese propósito está truncado usted sabe en estos 30 años cuántos muchachos sobre todo he visto yo con proyección espiritual no se ha visto cómo hablan la gracia de Dios en ellos la gracia de Dios en ellos y uno dice hasta yo tuviera esa gracia de muchacho a dónde llegaría y usted lo ve que crecen rápido más rápido hasta que se estanca y comienzan a descrecer pregúnte ¿qué pasó? todo está ligado a su nivel de oración baja la intimidad con Dios y tu propósito se estanca quieres que tu propósito se cumpla habla con el que lo hizo todos los días y Él se encargará de enrutarte hacia donde Él te quiere llevar tú necesitas un carácter determinado para el plan que Dios ha trazado tú podrías tener la gracia y las habilidades humanas para hacer lo que Dios quiere que tú hagas y tener un alma peso pluma que no alcanza a soportar el peso de gloria que te quiere confiar la misma gloria que te caiga te va a aplastar cuánta gente quedó vuelta pedazos por la gloria de Dios en ellos por eso ora la oración te prepara para el futuro que Dios te ha trazado de lo contrario tu vida siempre volverá al mismo punto de partida un soñador espiritual que disfraza de fe la esperanza de que Dios haga lo que él nunca quiere hacer cuando digo lo que él nunca quiero hacer no me refiero a Dios es lo que la persona nunca quiere hacer oran y declaran que Dios va a hacer pero ellos no hacen lo que les toca ese es el cuarto principio destino profético hay un destino para ti Dios lo determinó y Dios no es hijo de hombre para que mienta y Dios no se va a arrepentir de lo que dijo que haría contigo pero ella habla con el que tiene las coordenadas de tu leche y tu miel y él te va a llevar al lugar donde está tu realización vamos al quinto quinto principio vamos a la pregunta que nos da nos lleva a ese principio tu nivel de oración se parece a lo que has aprendido sobre el tema aprendemos y aprendemos sobre oración yo creo que de oración es uno de los temas que más se habla en la vida cristiana a través de la historia todo predicador que se respete y que le gusta escribir escribe algo de oración hasta los que no oran escriben de oración pero resulta que la oración no es un tema para ser aprendido la oración es un asunto para ser vivido el quinto principio que Dios quiere darte es este tu vida de oración solo se desarrollará orando la única manera de aprender y desarrollar una vida de oración es comenzar a orar ahora podríamos hacer 500 escuelas de oración mientras tú no te metas a orar seguirá siendo el mismo flacuchento espiritual de toda la vida habrá algunas diferencias la primera es que serás más fastidioso para la gente espiritual no hay nada más desagradable que alguien que habla de las cosas espirituales y se nota que no las vive y el segundo resultado es que serán más responsables en el juicio ante Dios los discípulos le dijeron a Jesús enséñanos a orar noten que ellos no dijeron enséñanos acerca de la oración no es aprender sobre la oración es aprender a orar la oración es una práctica no una doctrina la oración es una acción directa de la vida del ser humano en un conocimiento para su mente por eso tienes que comenzar a actuar la oración hay una gran diferencia entre saber de la oración saber orar y orar tres cosas diferentes se las repito la primera saber de la oración sabes conceptos sabes doctrinas la segunda saber orar tienes las palabras adecuadas tienes las palabras adecuadas expresas bien en la oración expresas bien en la oración ese es un segundo nivel pero hay otro que es el que Dios quiere llevarte que es saber orar que es saber orar saber entrar al corazón de Dios con humildad poder acercarse confiadamente y saber que Dios te está oyendo yo digo que la religiosidad produce como una estupidez espiritual una estupidez espiritual porque yo conozco gente de ministerio que pasan cinco y seis horas diarias orando y al principio yo hasta envidiaba a esas personas pero yo veía que su vida no cambiaba para nada porque yo digo que la religiosidad es como una estupidez espiritual porque digo que es el estúpido para pasar cinco o seis horas hablando en una relación y usted sabe que el otro no lo está oyendo o sea usted cinco o seis horas padre te alabo te bendigo gloria a tu nombre y usted no siente que eso no pasa el techo yo hay momentos en que oro y siento que Dios no me oye yo soy más pecador que usted nunca le pasa eso a mí si me pasa eso padre vengo a buscarte y comienzo santificado sea tu nombre Jehová Roy tú eres mi pastor pero yo siento que el pastor ni me oye ni me para bolas a menos que uno sea estúpido sigue llorando o sigue haciendo lo que está haciendo o sigue haciendo lo que está haciendo ¿qué hago yo en los momentos? paro y entonces ya no le digo santificado sea tu nombre Jehová Jireh sino que ya me le descargo y digo bueno hermano dígame qué es lo que pasa qué es lo que le disgusta de mí dígame dígame qué es lo que he hecho que no le gusta venga y cuénteme porque yo sin usted no puedo y allí me le pongo si es posible a llorar hasta que aparece mi papá y me ayuda yo no voy a invertir una hora diciendo cosas que yo sé que no llegan a ninguna parte por eso dice la palabra dame hijo mío tu corazón y no hay nada más productivo que una oración que sale del corazón y a veces del corazón salen oraciones Padre te alabo son gloriosas otras veces del corazón salen oraciones ayúdame otras veces del corazón salen oraciones hoy no quiero hablar contigo pero aquí estoy esa a veces es hasta más efectiva que las otras porque estás hablando una relación real de una persona que tiene muchas circunstancias cambiantes con un Dios perfecto de los otros esta iglesia va a ser muy responsable ante Dios porque han recibido enseñanza y ejemplo esta iglesia no podrá decirle al Señor no sabíamos cuál era la fórmula Dios les va a decir a ustedes se les dijo y se les dio ejemplo escúchame si tú eres un cristiano sé inteligente si no lo quieres hacer por espiritualidad hazlo por inteligencia sin oración no lograrás nada con Dios para qué invertir tiempo para qué hacer tantas cosas si no oras y los propósitos de Dios se acelerarán en tu vida y tu vida crecerá no tienes que orar seis horas yo te he dicho que debes aprender a orar como la persona que te disipula ahora como yo no te estoy diciendo ora el mismo tiempo que yo el nivel es una cosa personal pero comienza a separar diez minutos con Dios y háblale de corazón a corazón y vas a ver cómo tu vida comienza a ser transformada lo primero que pasará es que tu corazón se llevará de paz y de gozo es muy tranquilizador enfrentar problemas cuando uno ha hablado con Dios antes no sé si a usted le pasa le llega una mala noticia es muy diferente decir Señor voy a orar aún no recibí la noticia yo ya hablé con ti y tú dices yo ya hablé con ti yo ya hablé con ti tienes cuidado y seguramente me voy a ir orar pero no es la oración del desesperado que está esperando que le tiren un salvavidas pero no es la oración de alguien que está desesperado esperando para recibir un salvavidas un salvavidas un salvavidas un salvavidas un salvavidas ¿qué es el salvavidas? un salvavidas una cuerda esta es la oración del que va a pedir guianza a un padre con el que tiene una relación no es lo mismo la oración Señor haz algo a la oración del que dice Señor y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es el siguiente paso? es lo que te ofrece una vida de oración por eso quería compartir contigo estos cinco principios que son inalterables los cristianos los cristianos pueden pelear de doctrinas de forma de interpretar la Biblia pueden pelear sobre el culto sobre cómo se alaba y cómo no se alaba pueden pelear sobre todo lo que quieran pero estos cinco principios son inalterables el primero tu nivel espiritual nunca estará por encima de tu nivel de oración tu nivel espiritual tu nivel espiritual tu nivel espiritual nunca estará por encima segundo tu perfil como discípulo lo determina tu vida de oración me gusta mucho ese segundo principio ¿quieres saber cómo ora una persona? mírale su vida ahí se ve cómo va tercero la vida de una iglesia refleja su nivel y forma de oración cuarto el cumplimiento de los propósitos de Dios está ligado a la intimidad de tu vida de oración y quinto tu vida de oración se desarrolla orando tu condición espiritual va a ser determinada por tu vida de oración así que mi invitación es no pierdas más tiempo una vida mecánica no trae gloria te separa del pecado eso tiene un valor que tiene valor pero potencializarte pero para hacer tu más potencial se requiere orar ¿cuántos desean entrar a ese otro nivel? ¿cuántos desean entrar a ese otro nivel? y decirle Señor yo quiero ver mi vida dimensionada te voy a hablar como un papá tú vas a llegar a viejo con un nivel raquítico tú vas a llegar a los 80 años contando historias de cuando llegaste a Toronto tú tienes que dejar que tu vida sea una gloria ambulante que la gente note que Dios ha estado y está contigo siempre eso solo se logra orando and that's only accomplished through prayer please stand I want to pray for you gracias gracias fortune